renault 5 y teach se revela su diseño final imágenes filtradas de la organización mundial de propiedad intelectual revela cómo será el diseño final de este pequeño eléctrico francés el pasado 1 diciembre renault comenzó su pequeña de expectativa para el renault 5 y tech llamadas r5 volusión is back y el primer paso fue mostrar algunas imágenes de detalles del diseño final de este vehículo las cuales ahora han sido involuntariamente complementadas por las imágenes de patentes filtradas desde la página de organización mundial de prosperidad intelectual habiendo visto estas primeras imágenes reveladas por la marca y conocen el concepto la verdad es que estas imágenes de patentes filtradas son más bien con una confirmación de lo que se podía esperar pues el diseño final de renault 5 y tech no será muy distinto a lo que ya hemos visto comenzado por el frente el gran cambio que tendrá el reino 5 y tech de producción será en el área de las exploradores que toman un diseño mucho más convencional pero sin prender la forma cuadrada y la parte inferior de la defensa que lleva una barra negra siendo un vehículo eléctrico tal vez no sea una regida de toma de aire no más bien algún tipo de aplique visto desde las imágenes frontales y confirmado por la parte superior sobre el capó estará el indicador de carga que forma el número 5 tal y como lo mostró la propia marca el diseño en los rines será el mismo posiblemente hay otros diseños y tamaños disponibles pero llama la atención que se conserva la franja roja que recorre todo el borde entre las puertas y el techo las vistas laterales del renault 5 y tech también dejan ver que tendrá un puesto de carga a cada lado mientras que las puertas delanteras tendrán unas manijas convencionales para las que detrás se conservan la manija escondida en el paral negro por último la parte trasera del 5 y tech no tendrá tampoco mayores cambios la franja horizontal que recorre la etapa del baúl será negra y como alcanzamos a ver en la imagen revelada por la marca ya no iluminará en rojo como del concepto la comporta tiene una pequeña ranura en la parte inferior para la apertura y la defensa recibe el espacio para la placa lo que todavía sigue siendo un misterio respecto al 5 y tech es el interior pues las imágenes de patente sólo revelan el diseño exterior al igual que los avances que dio la marca hace unas semanas recordemos que el 5 y tech tenés su deuda oficial el 26 de febrero de 2024 durante el salón de ginebra con seguridad veremos más filtraciones y tendremos uno que otro adelanto oficial